Bienvenidos a una nueva edición del Flash Sustentable de Ganar Ganar, el medio número uno sobre responsabilidad social empresarial y sustentabilidad en México. Cada semana te traemos noticias relevantes sobre iniciativas que aportan al bienestar social del país y el mundo. Acompáñame. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales del Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos, puntualizó que este año el programa comercial El Buen Fin, que se realizará del 9 al 20 de noviembre, permitirá recuperar el flujo de turistas, los mercados y empleos perdidos del sector y contar con ingresos para seguir con la operación de los negocios. Refirió que el programa incentivará el mercado doméstico, ya que los destinos turísticos de México, presentarán las mejores ofertas de todos los tiempos para dar la oportunidad a más mexicanos de programar y adquirir sus vacaciones a playas, pueblos mágicos y ciudades coloniales, entre otros, para los meses que restan del año y 2021. Grupo Aeroméxico y Grupo Modelo se unieron para proteger la salud de los pasajeros de la aerolínea. La cervecera elaboró gel antibacterial con el alcohol obtenido del proceso de elaboración de la cerveza Corona Cero. En ese sentido, Grupo Modelo entregará casi 5 millones de sachés y más de 15.000 botellas de gel antibacterial que estarán a disposición de los clientes y colaboradores de Grupo Aeroméxico, tanto en tierra como a bordo de los vuelos. Ambas empresas lanzaron la campaña Si te cuidas tú, cuidas a México, para dar a conocer esta nueva colaboración. La Fundación de Cáncer de Mama, FUCAM, ha atendido a más de 4.500 mujeres, una cifra que solo representa poco más del 24% del total de pacientes que pueden padecer la enfermedad este año. Esto se debe a que la FUCAM sufrió un recorte presupuestario del gobierno tras la desaparición del Seguro Popular en enero. La fundación ha sobrevivido gracias a aportaciones del sector privado. La situación no permite que se le brinde atención inmediata a las mujeres. BBVA repartirá más de un millón de euros entre los 27 proyectos ganadores de la segunda convocatoria solidaria del Fondo BBVA Futuro Sostenible ISR. En este sentido, la entidad bancaria pretende impulsar iniciativas medioambientales y sociales. La entidad bancaria tiene el compromiso anual de donar un 25% del total de la Comisión de Gestión a proyectos relacionados con el medio ambiente, la dependencia y la inclusión social. Fue un gusto acompañarte. Soy Cecilia Anaya y nos vemos en la próxima.